En la estación La Magdalena se realizó un simulacro de seguridad con un escenario de atentado terrorista con agentes radiológicos, evacuación de afectados y desinfección de víctimas. En este ejercicio participaron más de 300 personas entre civiles y efectivos de distintas entidades de seguridad. El objetivo es optimizar la capacidad de detección, reacción y coordinación frente a casos de emergencia. Como parte del portafolio Quito Invierte, el alcalde de nuestra ciudad, Pavel Muñoz, presentó las iniciativas que promoverá el Metro de Quito mediante la inversión y alianzas estratégicas con el sector privado. Se plantean proyectos en tres áreas de interés, telecomunicaciones, publicidad y alquiler de espacios físicos. Las brigadas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito se capacitan para acciones de rescate en sistemas ferroviarios subterráneos. Visitaron las instalaciones del Metro de Quito para reconocer la infraestructura y poner en práctica los conocimientos especializados que los instructores adquirieron en Europa. Trabajamos juntos por la seguridad de los usuarios en el Metro de Quito. Las niñas y niños de los campamentos de verano del municipio de Quito conocieron algunas estaciones del Metro. En sus visitas aprendieron sobre el buen uso y cuidado de las instalaciones. Ahora son guardianes del Metro y nos ayudarán a multiplicar el respeto, solidaridad e inclusión. Si también quieres ser guardián del Metro, ingresa a www.metrodequito.gov.es. Con los niños de nuestro lado, Quito renace.